Buenas bienvenidos a soñarcon.online. Bien hoy me toca hablar sobre soñar con rey. En la actualidad no existen muchas monarquías en el mundo donde vivimos. Es por ello que soñar con un rey no es un sueño muy común a menos que te encuentres viendo una serie con una temática relacionada o hayas visto una película donde un rey sea el protagonista o sea parte de la trama. Sin embargo a veces el mundo onírico nos regala unos sueños bastante particulares a los cuales debemos prestarle la debida atención. ¿Te gustaría descubrir el significado de este sueño? Quédate con nosotros. ¿Qué significa soñar con un rey? Soñar con un rey tiene distintos significados dependiendo del contexto de tu sueño. Si en tu sueño eres tú el rey significa que tendrás éxito en tus proyectos, conseguirás fama y serás alabado y admirado por muchos. Sin duda alguna este sueño es de muy buen augurio. Sin embargo si soñaste que no eres el rey pero estás viendo a uno entonces este sueño puede significar que tienes amistades falsas y tóxicas que están interesadas en ti solo para obtener algún tipo de beneficio. Cuídate mucho de las falsas amistades y solo procura beneficiar a todos aquellos que han demostrado su lealtad para contigo. ¿Qué significa soñar con elogiar a un rey? Soñar con elogiar a un rey o que hablas con él significa que atraerás muchas buenas oportunidades para tu vida, sobre todo en el mundo de las finanzas. Probablemente este sea un buen momento para invertir en algún tipo de negocio o emprendimiento. Bajo otro contexto, si sueñas que otra persona está elogiando a un rey o hablando con él, podría significar que se aproxima una traición en tu vida, ya que es donde nuevamente te aconsejamos que tengas cuidado con las falsas amistades. ¿Viene para acabar qué significa soñar con un rey y abrazarlo? Este sueño es de buen augurio pues trae buenas noticias para ti y en donde todos tus esfuerzos serán reencompensados próximamente. Enfócate en seguir trabajando como lo has venido haciendo hasta ahora, pues en algún momento más temprano que tarde cosecharás el fruto de todos tus esfuerzos. Serás reconocido por las cosas buenas que has hecho y por las ayudas que has brindado. Muy pronto te encontrarás en paz contigo mismo y muchos te agradecerán todos aquellos esfuerzos por los que has venido trabajando. Bien, ya sabes lo que significa soñar con rey. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te damos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.